Es todo marketing. Si, no, lo que pasa es que están vendiendo muy pocas estampitas, viste. Y con todo esto de la pandemia la gente ya no tiene un peso. Y como la comunidad homosexual es muy consumista. Claro, vieron la oportunidad. Dijeron, ahora le decimos que somos aliados. Y nos compran todo. Y yo ya he visto algunos y algunas, sí, que están yendo a comprar estampitas y le pegan chivré. Sí, una cosa divina les va a quedar. No, lo que pasa es que no los van a... No, ¿qué les van a dejar usar después esas estampitas? Se las van a incendiar. No, cuando lleguen... Sí, son unos desgraciados, mira. Dentro de poco, acordate, van a beatificar a un homosexual. Sí, lo van a hacer. Van a decir San Homo. Y para... Sí, nos quieren captar. Pero hace rato que ya no fuimos de ahí. ¿Qué le vamos a creer ahora? ¿Vos te acordás cuando nos acusó? Sí, nos acusó de que exactamente que teníamos que ir con Satanás. Éramos hijes de Satanás. Mira, yo no soy hije de nadie más que de mi madre. Suscríbete a mi canal. Apretás acá abajo donde dice suscribir. Y ya estás adherido. Te lo voy a agradecer un montón. So, la crítica. La crítica.